Ven, gordito, gordito, ven conmigo, ven conmigo gordito Continuamos con risas ¡Suscríbete! 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 ¡Qué guapo, eh! ¡Mi peda! ¡No, me lo retino! ¡Sí! ¡Sí! Voy a tirar una pelotita, ¿vale? ¿Por qué? ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira, pía! 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 ¡ Hoo! ¡Mira, pía! ¡Mira, pía! ¡ writing glasses! ¡Suscríbete! 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 Resale la puerta. Ah, pues no lo ha pasado. ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas diciendo? No, pues no parece que le hace nada. ¿Dónde está filmando? No veo confianza ya. ¿Quedes? ¿Dónde está filmando? ¿Dónde está filmando?